Bueno gente, tenemos el simulador otra vez puesto porque hoy Rise of Kingdom ha hecho oficial el segundo comandante de caballería, que es el A de Rally. Saldrá en el comandador más fuerte, así que tendrás que hablar con tu reino si te lo puedes pillar o no. Y bueno, antes de que comencemos a hacer simulaciones, ya tengo aquí preparado algo. Antes de eso, vamos a ver también las habilidades, que las tengo por aquí, tengo que ir para atrás porque esto está en Facebook. Y bueno, también antes de comenzar con las habilidades, muchas gracias a esa gente que se está suscribiendo al canal. Si tú no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratis, me ayudas a mí mucho, me ayudas a la comunidad también y así vamos creciendo. Y si al final del vídeo te gusta lo que has visto, darle like porque eso también te ayudó mucho. Y bueno gente, bienvenida a este nuevo vídeo, Rise of Kingdoms, nuevo caballería, nuevo comandante. Y bueno, seguro que habéis visto todos los vídeos, todas esas cosas, las habilidades, por eso no voy a hablar mucho de esas habilidades. Más o menos lo que yo veo importante, que hay que ver. Y lo que me gusta a mí es el daño que hace, que son de 2500, las furias son 1000, tampoco gran cosa. Y luego también hace alguno, algún daño a la gente que está a tu rededor si te quieren atacar. Así que, no ataques. Luego tenemos aquí la pericia, la pericia es una mejora de la habilidad 4, o sea, mejora de esas en Peror, es una mejora de eso. No tiene AOE, tiene bastante salud, está bastante bien y también un poco de, bueno, da un poco de rapidez a la marcha si está fuera del mapa, es lo que va a pasar si haces un rally. Así que, bueno, al menos que no hagas un rally a una ciudad que te dé tu reino, que habrá mangado el gobernador más fuerte. Si no, todos los rallies son fuera de tu territorio y, bueno, es bastante interesante, lo veo bastante interesante. Es un comandante que, como dije ya, puede ir bien con Nevsky, puede ir bien con Juana. Yo creo que irá muy bien con Nevsky por la salud, por la defensa, etcétera, etcétera. Porque, la verdad, bueno, tiene bastante defensa y lo que también tiene la primera habilidad, pues, es que quita defensa a la guarnición, que también va bastante, bastante bien. Bueno, vamos a abrir la simulación. Lo que hemos preparado aquí, como estaba ya antes aquí, un poco probando las cosas, preparando las cosas, para que podamos hacer este vídeo rápido, cortido, interesante. Pues, lo que he hecho yo es ponerle dos millones de tropas a cada lado. Le he puesto la civilización de Otomán por parte de Nevsky, por el daño de habilidad. Y por parte de Francia, le he puesto, parte de Zenobia, le he puesto Francia porque es infantería. Va bien con Francia, Francia, infantería y son. Y por parte de Parejas, le he puesto a Justianiani, como se llama, le he puesto a Nevsky y a Zenobia, le he puesto a Flavio. Por parte de talentos, de talentos he puesto este que veis aquí abajo, le podría haber cambiado también por este. Pero yo creo, por mi parte, que este es mejor, va a ir mejor, al menos que hagas Rally Alquería. Entonces, iría este mejor, por este talento aquí atrás, que no sé cómo se llama, pero es más o menos, ya sabéis lo que quiero, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con el primer combate, que será Zenobia, Flavio y Justianiani con Nevsky. Como vemos, bueno, podría cambiar también al nivel Viva P18, pero eso no influyera mucho porque lo hago por las dos partes. Entonces, debuffs, city skin, runas, cavgate, armamentos, only, no sé qué, no sé cuánto, no he puesto nada. O sea, esto en las partes es idéntica a lo que cambia, son solo los equipamientos. ¿No veis aquí un poco los equipamientos? Pues eso es de aquí abajo. Eso es lo que hay, lo voy a quitar, pero no lo voy a quitar. Así que vamos comenzando con la primera batalla. Aquí también veis las habilidades de Justianiani, que son esas que habéis visto, seguro que en un vídeo o lo que he enseñado yo antes. Esos son. Y bueno, os dejo aquí con la primera batalla y luego vamos a ver el reporte. Bueno, esto no pinta nada bien, no pinta nada bien para Justianiani con Nevsky, porque vaya maliza, eh. Cuidado, cuidado. Justia, Justianiani, Justianiani se quedó en cero y aquí por parte Zenobia con Flavius en, bueno, 574.000. O sea, eh, uff, uff, lo que podemos hacer ahora es, vamos, por probar, a lo mejor por probar el otro talento que he dicho que era este. A lo mejor este va mejor, probamos, por probar, por darle un poco Justianiani a una mejor forma, ¿no? Igual esto funciona mejor contra Flavio y Zenobia, pero vaya paliza que le han dado y no he hecho nada mal, ¿no? Bueno, vamos a probar este talento aquí que veis aquí abajo. Igual va mejor porque lo que ha pasado ahora igual no, eh. Cuidado, ya está bajando bastante. Cuidado, eh, así que os dejo aquí. Vaya tela, tío. Bueno, esto pinta hasta peor O sea, habéis visto el otro talento Mejor, eh, cuidado con eso que no estaba tan mal Cuidado, eh, cuidado El otro talento, como habéis dicho, es mejor Bueno, esto Tremenda rajada, tremenda Bueno No, contra esto no funciona No Bueno, ¿podría probar Con Juana Para probarlo con Juana Talento lo he cambiado Probamos con Juana, a ver si es mejor Pero por ahora con Nevsky Esto no ha funcionado Para nada Pero hay que decir también que Zenobia Flavio es una Aguantación bastante buena Al menos que vayas con arqueros Que ya no tanto Y también hay que decir que los rallies Depende mucho como vas reforzando No, si el rally baja mucho Pues va a hacer menos daño Igual que la guarnición Así que esta simulación No la cojas ahí Tranquilos Tranquilos O sea, hay un poco Tranquilidad aquí Porque eso no A ver Influye mucho un rally Como va a ser Reforzado Para bien Para los números Así que cuidado Eso solo es Para ver Un puntillo ahí A ver si puede Funcionar O no Si puede funcionar O no Por ahora Zenobia Flavio Va otra vez ganando Como se ve Van ganando otra vez Pues vamos a ver Porque esto tarda dos minutos Y no sé qué hablar dos minutos Aquí mirando esto Tío Es que bueno Nos vemos luego Nos vemos luego Esto ha salido aún peor Chaval Lo de esto había salido peor Bueno Lo que vamos a probar Zenobia Flavio En la simulación Gana sí o sí En realidad A lo mejor Depende Como ya dije Cómo va Reforzando La situación Por ahí Y luego Vamos a probar con También podemos probar Con YSS Aunque no sé Si puedo elegir Tropas mixtas Y ya sabemos Y ya sabemos Que YSS Hace O los resultados Sale mejor con él Si son tropas Mixas Pero esto no lo puedo Cambiar Vamos a probarlo Así Como ya dije Con YSS Tropas mixtas Le da más defensa O salud Y ataque Así que Vamos a ver Aquí ya Un poco difícil Porque no puedo No puedo elegir Tropas mixtas Así que será todo De infantería Pero con tropas mixtas Voy a decir La pericia Se activa Y El resultado Igual Saldría mejor Pero vamos a verlo Porque por ahora También Bueno Están parejos Están parejos Esto ya un poco Mejor pinta Aunque pierde Aunque pierde Con bastante diferencia Pero ya se acerca Más al 0 O bueno Ahí vamos Ahora lo vamos a probar Con Nevsky Porque yo creo Que Justiani Mejor pareja Con Nevsky Que con Juana Me dio antes Mejor resultado Y yo Creo que También dará Mejor resultado Pues Aquí Tengo que decir Que cada prueba Dura dos No Tres minutos O sea Cada combate Casi tres minutos Antes no me había fijado Pero Cuidado con eso Darle like Que es mucho tiempo Que llevo aquí Con las simulaciones Quitando cámara Poniendo ahí Luego Para cortar eso también Tremendo Así que Si te gusta No te es olvide Darle ahora Like Y suscribirte Ahora Que luego es tarde Esto es como Ver las Las carreras Uno Está en la lanta Uno ahí Uno está detrás tuya Que te va a adelantar Tú estás mirando Tú estás mirando Para atrás Que no te lante Pero no No Ya 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 Casi Están muy justitos Muy justitos Estamos viendo aquí Como ya bajando más Pero bueno Cuidado Cuidado Que esto ya estaba Más apretado No Sin decirlo Estaba más apretado Que los otros combates Aquí ya Mejor pinta Mejor pinta 130 60 No está mal Estamos ahí Estamos ahí En un rally Que es En KBK Pues igual Te sale bien Cuidado Porque ahí Influye también La tecnología De KBK Influye Como mete tropas Como ser reforzado Influye En la equipación Tiene talento Tiene crítico Etcétera Etcétera Así que bueno Vemos aquí 108 Vamos a abrirlo aquí Porque este no está mal Verlo 108.000 No está mal No está mal Y si vemos aquí Tropas heridas O Bueno Aquí levemente heridas Y severamente heridas Por parte de Zenobia Tiene más Que por parte De Justiñán Y el Just Es que no me sale Justiñán Justiñán Tiene más Cuidado Con eso Que igual Son más muertes En un rally Cuidado Pero bueno Por ahora No ha ganado Ni uno No ha ganado Ni uno Vamos a cambiar Vamos a quitar A Zenobia Y vamos a ver Ahora por parte De Flavio Con Scipión Que eso también Se suele ver En KBK En Banderas Y esas cosas Aunque yo veo Más Zenobias Pero bueno Por probar Por probar Solo ahora Donde está Scipión Por probar Vamos a probar También esto Lo que voy a hacer Es Juana Ya no Porque Juan No creo que No creo que vaya Muy bien Con Justiñán Y creo que Nefsky sería La mejor pareja Creo yo Por simulación Porque he visto Ahora Aquí también No creo que Pinte muy bien Porque ya está Perdiendo bastante Justiñán Nikonevsky Igual también Bueno No tanto Cuidado Tampoco No tanto Pero bueno Os dejo aquí Y quito mi cámara No tan justito Como el otro Pero bueno Bueno Hay que tener en cuenta Que es una simulación Así que Tampoco cogerlo ahí Como viene Bueno Eso también Perdieron Dejamos Esto ya La stop Automatación Automatación Y quería también Ver cómo Funciona Sisga Sisga Con quien ponga Sisga También Ahora Eso también Sisga Con Heraklio Creo que Sisga Heraklio También se ve Que no De guarnición No tengo Ni idea Igual también Podría ponerlo Con YSS Creo que Mejor con YSS Creo que Me gusta más Heraklio Es bueno Si hace su arma La bandera Pero creo que Vamos a probar Con YSS Aunque Bueno Aquí tenía No, no, no Aquí tenía que Cambiar también A Vistantium Vistantium Por el buff De civilización Que Francia No funciona aquí Y sería más o menos Lo que pondrían No hay Guarnición Bueno Vamos a ver ese Y luego vamos a hacer El último Hacemos Dido Con Tampoco sé Con quien Con quien se pone Dido A ver, dímelo ¿Quién se pone Dido? Bueno, vamos a verlo luego Así que vamos a ver Aquí lo que pasa aquí Luego vamos a ver Lo que se pasa Con Dido Y luego ya creo Que tenemos Todas las guarniciones Hechas Tenemos Zenobia Con Flavio Zenobia Con YSS Flavio Esquipión Ahora tenemos Ahora tenemos YSS Aunque aquí Tiene buena pinta Que esto sí Que le gana Tiene buena pinta Bueno, vamos a verlo Luego terminando esto ¿Eh? Vale, chicos Bueno Parece que este Primer rally Que va ganando Hay un aplauso Para Justinian Kuneski Un aplauso Un aplauso grande De hecho Bueno Hay que decir También que bueno Es caballería Con caballería Ahí Eso No pasa mucho Pasa mucho Y Sisca Tampoco que se ve Mucho En las banderas Más en el arca Sí Pero Pero banderas Y eso Y fortalezas Bueno No tanto Ahí sí que se ve Más Zenobia Que está muy Muy buena Con la guarnición Y bueno Tenemos aquí A Dido Y es que Dido No sé con quién Meterla Cuidado Con esta Creo que sí ¿No? Esta guarnicia Es que Dido Dido no se ha visto Tanto Dido La verdad es que Creo que Dido no se ve mucho Y no sé la verdad Con quién se mete Yo creo que en esta No Vamos a probar con esta Pero bueno Esto será ya el último Que llevo otra vez Una hora Es que Una hora Vamos a probar con esta Ah Vamos a probar con esta Aunque bueno Como dije Es que No ve a mucho Dido no ha visto a mucho Creo que Un poco F Para que la gente Que se la ha sacado Y la ha sacado la pericia ¿No? Un poco Un poco F Un poco F Bueno aquí también parece Que se ve bastante bien Por ahora Porque estamos En ventaja Así que hasta luego Bueno Esto también tiene Buena buena pinta Aunque no sé Con quién se mete Habido La verdad La verdad Que no tengo Ni idea Pero también Este combate Lo ha ganado El señor Justiniane Con el señor Nefsky Bueno Contra Zenobia Flavio Contra Zenobia Flavio Pierde Contra Zenobia YS Pierde Contra Flavio Esquipión También creo Que ha perdido Aunque me he perdido Totalmente Tantas pruebas Creo que también Ha perdido Así que Habrá que ver Habrá que ver Gente Si vale la pena Si o no Yo creo Por mi parte Un poco Ayuda tenéis Si es un Bueno Sin reforzar Ni nada Pero creo Que habrá que probar En realidad En realidad O en un arca A ver cómo funciona Este Justiniane En realidad Así que gente No tomarlo Con no tomarlo A 100% Es una prueba Así que gente Nos vemos En otro Vídeo Chao Chao Chao